Hola amiguitos, qué alegría saludarlos y estar aquí de nuevo con ustedes. Estoy muy emocionada porque vamos a ir a un gran viaje. ¿Te gustan los viajes? Sí, pues vamos a ir a un viaje por el desierto en compañía de Jesús. Ese viaje lo tendremos esta próxima clase, sábado a las 9 y 15 hora Chicago. Aquí les vamos a dejar las horas en otros lugares para que ustedes se puedan conectar. También nuestra clase quedará grabada en la página y también en el canal de YouTube Ideas Bíblicas con Carolina. Así que visita el canal, suscríbete si aún no lo has hecho porque tenemos muchas historias de la Biblia por disfrutar juntos. Para esta historia entonces vamos a preparar algunos materiales, ¿ok? Vamos a listar algunas cosas que tenemos en casa para disfrutar este viaje. Lo primero que vas a listar es una maleta porque vamos a ir de un lugar a otro. Puede ser un backpack o un morral. También puedes alistar tus peluches, tus animalitos porque ellos van a viajar con nosotros. Somos el pueblo de Israel que vamos viajando por diferentes lugares. Si tienes un ten o una tienda o una carpa, como lo llaman en otros lugares, vamos a listarla, ¿ok? O puedes hacer una con dos sillas y con cobijas allí en tu casa. Y para algunos juegos bíblicos y actividades vas a necesitar vaso desechable y una cuchara pequeña. Y ahora necesitamos algo que represente el maná. Así que les sugiero marshmallows que nos encantan tanto, así pequeñitos. O popcorn o lo que llamamos maizpira o palomitas, ¿ok? Podemos alistarlas. Vamos a tenerlas en platos. Vamos a alistar también otros recipientes con comida, canastas. Y no podemos olvidar lo más importante, nuestra Biblia. Porque nuestra historia está allí en la Biblia. En la página de Facebook Ideas Bíblicas con Carolina te estoy dejando las imágenes para que tú las puedas imprimir o tú las puedas copiar y dibujar de nuestro versículo. Así que allí lo vas a encontrar. Aquí vamos a hacer esto que representa el maná. Vamos a recortarlo y lo vamos a tener listo porque lo vamos a pegar en nuestra clase, en esta nube. Puedes dibujar una nube o decorar una así. Y estas cintitas que van a representar donde vamos a pegar nuestro maná tape. Y este versículo aquí lo vas a necesitar. Si puedes imprimir también el versículo y ponerlo en piedras, vamos a ponerlo en orden en el suelo porque vamos a saltar repitiendo nuestro versículo. Si tienen personajes bíblicos, alístenlos. O muñequitos que representen a los israelitas porque vamos a viajar con ellos, ¿ok? Canasticas, con comidita, con pan. Todo esto lo vamos a necesitar en nuestro viaje. Y un globo. ¿Les gusta jugar con globos? Pues vamos a hacer una actividad con un globo. ¿Dónde estará mi globo? Por aquí está mi globo. Alisten su globo porque lo vamos a usar para juegos y actividades. Dios los bendiga. Y los espero porque vamos a aprender mucho de la palabra de Dios, amigos. Dios los bendiga. Dios los bendiga.